La coordinación intergubernamental que se traduce en suma de esfuerzos y la optimización de recursos ha hecho posible que Tamaulipas avance en el tema que más ocupa y preocupa a los mexicanos, que es la seguridad. No lo decimos nosotros. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestran que al comparar el periodo de enero-julio del 2020 con el mismo periodo del año anterior, los delitos de alto impacto registraron disminuciones que indican que vamos por el camino correcto. Hago un reconocimiento al pueblo de Tamaulipas por su compromiso y contribución a la construcción de la paz y prosperidad que tanto anhelamos. Los logros en materia de seguridad son los de miles de mujeres y hombres quienes dan su mejor esfuerzo para hacer de nuestro Estado un mejor lugar para vivir. A ustedes, ciudadanos de Tamaulipas, muchas gracias. Mi reconocimiento y gratitud eterna. Tamaulipas es uno de los grandes ejes y aciertos por el señor gobernador e invariablemente por el secretario de gobierno. En el total de delitos, pues de luego ocupa el lugar número 21. Vamos a verlos uno por uno. Podemos ver que cuentan a principios de mayor incidencia. Lo podemos ver. El suicidio doloso por entidad federativa ocupa la clasificación número de último lugar. En lo que se refiere a delitos de los recursos federales de seguridad, aquí los podemos ver, los números de cada lugar. La que sigue, por favor. Luego Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo. ...es verdad, un mejor méxico, porque no hay secretaría de desarrollo social, pero hoy hay fortalecimiento para mejorar la calidad de vida de los favoritos. Están, que se llevaron a cabo, digamos, son unas réplicas, estamos en uno de esos... Buenos días, Parvano en Reynosa, en el estado de Sadebata. ...concluye este evento. Se despide de ustedes... ...hasta mucho, pero el miedo también...